Estamos con el candidato a presidente por el oficialismo de San Martín de Tucumán, el señor Rubén Movicelo, a quien le agradecemos el tiempo y esta visita al canal. Rubén, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, acá yo, Rubén. Un gusto estar con usted. Bueno, primero, a ver, dígame qué se siente cuando algunos ya dicen el futuro presidente de San Martín. Bueno, es una sensación, desde el primer día que recién te contaba fuera de cámara, que cuando se disparó el primer tuit diciendo que iba a ser candidato, mi teléfono no paró de sonar, las llamadas, los mensajes por las distintas redes sociales, los apoyos, en algunos casos no tanto, pero mayormente sí, casi la gran mayoría de apoyos, te genera una sensación distinta. Yo fui gerente de San Martín, pero vos ahora tomás conciencia, tomás magnitud de lo que es San Martín. Es un monstruo. Es un monstruo, realmente es un monstruo. Totalmente. Es un gigante, en algunos aspectos todavía dormido, que hay que despertarlo y hay que ponerlo en situación a lo que realmente es, a lo que representa para la gente de Tucumán, San Martín. Para el que no lo conoce, para el hincha, para el socio, ¿quién es Rubén Moisés? Lo nosotros sabemos que tiene años justamente en la gestión, incluso también está ligado a la actividad deportiva, pero cuéntele al socio, al hincha y cuéntele con qué propuestas llega con esta candidatura. Bueno, soy un bancario desde hace 35 años, dirigente gremial prácticamente 32, 33 años. Yo me inicié gremialmente siendo delegado en la época todavía de la dictadura. El delegado ha regido papelito todavía en esa época en la dictadura, ya que nosotros, lo mío no viene después con la democracia, ya ganamos las primeras elecciones y de ahí tengo una trayectoria bastante larga. Después me fui inclinando más hacia la parte, si se quiera, administrativa. Me tocó a través del gremio ocupar cargos, ocupar funciones que tenían que ver, por ejemplo, en algún momento fui gerente de la obra social, manejé también lo que tenía que ver, en algún momento fui gerente del casino en el año 2001. Estaba en ese momento un poco, bastante caído el casino, como ahora. Lo logramos levantar. Después tuve la suerte también de ser gerente general de San Martín. También tuvimos la dicha de ascender prácticamente de la forma inmediata, organizar todo lo que era la parte administrativa, contable, institucional del club, se la puso en orden, se logró lograr una contabilidad ordenada, integrada, cosa que mucha gente no sabe. La entrada, por ejemplo, se la normalizó a través de un código de barra. Había muchas entradas falsas, eso la gente tampoco lo sabe, o la gente que lo hacía sí lo sabe, pero la gente común, el verdadero hincha, el que no va a lucrar con el club no lo sabe. Que vos veías, el primer partido que me toca como gerente, la tribuna le pregunto, ¿y cuántos habrá? Y dice, bueno, puede haber 18.000, 20.000. Y voy al bordero, voy a la ventanilla y no se han vendido ni 12.000. Quiere decir que teníamos más o menos 8.000 ventradas truchas, falsas. Y eso es grave, es grave porque al club lo afecta económicamente. Se hizo un muy buen sistema en esa época que sigue todavía vigente, hasta cuando vuelve la gente de carnet y de entradas con código de barra. Y bueno, eso logró que dentro de... y la contabilidad también. El peso que entra en San Martín, el peso que se refleja en la contabilidad, se puede hacer un balance diario. Son, digamos, experiencias que uno va adquiriendo. Hoy soy el gerente o delegado del hipólogo de Tucumán y tengo cargo también del casino de Tucumán. Pronto tendremos un nuevo casino de Tucumán. Va a ser una gran sorpresa, va a ser uno de los mejores casinos del norte, si no el mejor casino del norte. Tenemos el mejor hipólogo del interior del país. O sea que, bueno, alguna experiencia en gestión la tengo. Bien, me tocó justo un tema donde quería llegar, y es esto de por ahí de los números, de los balances. Hemos escuchado en diferentes medios a los precandidatos en las listas opositoras, de alguna manera, quejarse de lo que ha sido este proceso que se está iniciando en cuanto a elecciones, quejarse de los tiempos. Hablaron del estatuto. Bueno, usted está al tanto, por supuesto, de todo esto. Yo sé que no quiere hablar de los precandidatos, porque me lo dijo en la radio la semana pasada. Pero bueno, ¿cuál es su opinión sobre cómo se están dando estas elecciones en San Martín? Total normalidad. Bueno, ayer había un plazo que se cumplía, que era que había que presentarse para retirar los formularios, hacer la presentación, digamos, como agrupación. Se presentaron cuatro listas, retiraron los formularios. Mañana, 25, se vence el plazo para que la gente se ponga al día, para ser incluido en el padrón. El sábado se vence el plazo a las 24 horas para que se presente lista. Y después, bueno, se van venciendo de distintos plazos, de exhibición, ya son plazos más interesantes. Digamos, no es que no sean importantes, pero te resalto los que son sobre todo importantes. Y el 7, la elección. ¿Qué tenés para decir? ¿Qué podés criticar respecto a ese tema? Nada, porque en realidad está todo bien. O sea, el proceso se está cumpliendo conforme al estatuto. O sea, está todo conforme al estatuto. Algunos por ahí criticaron de que no hubo una asamblea previa. El estatuto no lo prevé, pero hubiese sido el ideal que Sagra se vaya y antes de irse presente balance. Claro. 2020, en este caso. Lo que pasa es que también hay un desfasaje, porque en algún momento hubo que acomodar los tiempos conforme a la Superliga. Se cambió la fecha que dictaba el estatuto de cierre de balance, que era el 30 de junio, ahora se hace en diciembre, porque lo pedía así. Entonces, en realidad nunca va a estar ajustado. Por más que Sagra hubiese rendido el balance al 31 de diciembre, hubiesen quedado estos meses desajustados. O sea, estamos en un proceso, llamémoslo así, anómalo, pero todo tiene que ver con la anormalidad que hay en este momento. Con la situación. Con la situación. Pandemia, con todo el parate. Es decir, la culpa a Sagra de lo que pasa en este momento, bueno, ya realmente es exagerar. Yo no voy a hablar, como dijiste, yo no voy a hablar más de los candidatos. Cada uno usa los argumentos que tenga para buscar llevar agua a su molino, pero bueno, es parte de un proceso electoral nada más. Bueno, lo menciona a Roberto Sagra, que lo está acompañando incluso en esta campaña. Quiero conocer cómo plantean esta estrategia del tema AFA, que es algo que al hincha todavía le genera cierto ruido o preocupación, esto de la relación con AFA. Y bueno, quiero saber si ya de alguna manera ha empezado a charlar, a gestionar, a verlo al tema. Sí, no tenga duda. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Nosotros ya tuvimos mensaje de parte de algún importante directivo de AFA. Mandó lo que se dice buenas ondas para Carlos Cisnero y Rubén Moisés, en este caso. Nosotros vamos a charlar con AFA. Nosotros siempre decimos que vamos a charlar en un plano de igualdad, haciendo respetar los derechos de San Martín. No es que nos vamos a olvidar, pero tampoco podemos vivir del pasado. El pasado fue y ya hay que construir el futuro. Y cuando vos te quedas en el pasado, no construyes el futuro. Entonces, sin olvidarnos de lo que pasó, tomándolo como una mala experiencia y algo que ya... Pero ya fue, el pasado fue. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Nos reuniremos con los dirigentes de AFA cuando corresponda, en un marco de respeto, de igual a igual, como siempre digo, y tendremos el diálogo necesario como para encarar el futuro de San Martín y que San Martín no sea en el futuro justamente discriminado. No sé. Me llegó la información de que fuimos invitados, por ejemplo, al sorteo. De qué se va a hacer, tanto por AFA como por la empresa que lo televisa. Entonces, estamos en el tema. No, está todo bien. Digamos, con AFA va a estar todo bien. No le quepa la menor duda al socio. Con AFA va a estar todo bien, con Rubén Moisés. Eso es un título. Eso es un título, sí. Bueno, en cuanto a proyectos, en caso de ser dentro de muy poquito el presidente de San Martín, ¿cuáles son los proyectos por ahí a corto plazo que le gustaría desarrollar y por ahí algunos a largo plazo que por ahí muchas veces uno dice, bueno, estos son mis sueños, me gustaría esto, que en algún momento podamos, se llegue? Sí, sin hacer promesas vanas, lo que sí puedo asegurar es que desde el primer día se va a anotar la mano de la comisión directiva que encabezó. O sea, en este caso, está sin de Rubén Moisés. O sea, yo puedo ser dentro de momento el que más exposición tiene, el que se está identificando la gente, pero no es que yo, como Rubén Moisés, solo no sería nada. Yo puedo ayudar mucho en lo que hace la parte de reorganizar la parte institucional del club, pero necesitamos esponsos, necesitamos gente de peso en muchas áreas. Tenemos a Carlos Cisneros, por ejemplo, que es un diputado nacional, tiene sus contactos dentro del gobierno provincial, nacional, tiene sus contactos políticos, tiene sus contactos también en África. ¿Va a ser un hombre importante en el futuro de San Martín? No le quede para la menor duda. Carlos va a Carlos, con quien estoy justamente en Minisegremialmente, y estamos todavía juntos y siempre, como él me dijo una frase, vos siempre me acompañaste y ahora me toca acompañarte a vos. Yo recato esa actitud de humildad que tuvo Carlos, casi a mí, pero Carlos va a ser un... Así también va a tener mucha gente importante. Vamos, desde delante, dentro de la directiva y detrás nuestro. Porque yo le comentaba hace un rato a un colega suyo, y le decía, ya está la lista, y le digo, mira, el problema que tenemos en este momento es el problema que tienen los técnicos cuando tienen mucho plantel, y tienen un muy buen plantel, y tiene tres jugadores, cuatro jugadores para cada puesto. Nosotros tenemos más de 140 personas que están en este momento, alrededor nuestro, trabajando día a día, a codo a codo, para llevar adelante este proyecto, digamos, como colaboradores directos. Y dentro de esos 140 tienen que serían 26. Pero digo, sin duda, ya muchos ya nos dijeron, mira, no tengas problemas Rubén, no tengas problemas acá, nosotros vamos a colaborar como sea, nosotros queremos estar, y vamos a estar, y van a estar en las subcomisiones, tenemos un grupo importante de mujeres que ya están trabajando con la temática de la mujer, que tiene que ir tanto desde el punto de vista, que hay que poner en conocimiento la ley Micaela, desde el tema más grande hasta el tema más chico, como es que no hay baño en la Rondón. O sea, para que tengan idea. Y tenemos también gente de las filiales que hay que solucionar todos los problemas, vamos a tener una filial, estamos trabajando con todas las filiales del interior, van a venir a votar prácticamente todo, de Buenos Aires van a venir cuatro muchachos que van a ir en avión, o sea, y con a su costo. Entonces tenemos la gente de Salte que va a venir, van a venir 25-30, van a venir de Catamarca, van a venir de Santiago, y Chonjuara entre ellos, me habla siempre el Capo Noriega, ofreciendo su colaboración, su apoyo. Para nosotros también son importantes los exjugadores, nosotros vamos a crear un departamento que se encargue de que las glorias del club sean desalcidas, porque todo este tiempo nos hemos olvidado de ellos. Reconocimiento en vida. En vida. Le vamos a entregar, como corresponde, un cabrón en honorario, con entrada gratuita libre al estadio. Porque yo los escucho, a mí me pasó estar parado en la puerta como gerente y ver a una gloria del club y que esté un portero que no los conozca y le ponga la mano delante. Y a mí me dio vergüenza, digo, no, por favor, el señor es tal, es tal, entendeme. Entonces nosotros a esa gente la tenemos, a esas personas que la han hecho grande a San Martín, que le han dado tantas alegrías, tantos triunfos, tanto llanto también al hincha de San Martín, que merece ser reconocida como una gloria del club y lo vamos a hacer. Es uno de los proyectos, los proyectos más ambiciosos, si se quiere, que lo vamos a poner en forma inmediata, y va a ser mejorar ya, ya, cuando asumamos, todo lo que es instalaciones del club y del complejo. El complejo tiene serios problemas que vienen de años, no son de ahora, y el estadio también. El estadio tiene problemas, pero de mucho tiempo. Tiene problemas estructurales. Hay que arreglar cosas que ni siquiera la gente la va a ver, o sea, un desagüe no va a tener que hacer, y no lo va a ver, pero hay que hacerlo al desagüe, porque si no se inunda un sector, por ejemplo, del complejo. Pero a su vez hay que arreglar todo, hay que hacer un plan integral, hay que hacer un estudio integral y un plan integral, para que el complejo sea justamente para la disciplina amateur, y en lo posible llevar todo lo que es fútbol profesional a otro predio. Eso también, eso forma parte de un proceso que va a llevar tiempo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo en el microestadio, porque no puede ser que sean las 11 de la noche y están jugando con dos grados bajo cero al básquetbol, al vuelo, o se suspende por lluvia. Hay muchas cosas para hacer. Hay muchos proyectos, pero yo lo que sí les aseguro es que el primer día que estemos nosotros van a notar la diferencia en cuanto a la estructura. Nosotros somos, como dicen, somos continuadores de Roberto Sagra, pero Roberto, por cuestiones que se dieron por la pandemia y demás, no pudo cumplir muchas cosas que debería haber hecho. Y nosotros vamos a cumplir con esas promesas no cumplidas, no realizadas, y vamos a ir un poquito más allá. O sea, vamos a ir con la espalda necesaria para sacarlo a San Martín adelante y devolverlo a los primeros planos en todo sentido, no tan solo futbolísticos. Rubén, muchas gracias por la visita a Más Noticias. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su disposición con lo gusto. Bien, Rubén Moiselo, candidato a presidente por el oficialismo en San Martín, pasando aquí por Más Noticias.